Colombia, Colombia, Colombia. Muy, muy buenos días. Estamos aquí desde Colombia difundiendo esta información para que se den la oportunidad de utilizar, de consumir el superalimento alga afa. Estamos en este momento distribuyendo a todo el país, estamos distribuyendo a todo el país, llegamos a todos los rincones del país para que cada una de las personas que estén interesadas, que tengan problemas de salud, que tengan problemas con sus organismos, puedan recuperarse, puedan volver a tener vida. Estamos muy contentos de que la compañía New Wear está con nosotros, nos ha dado la oportunidad y estamos dándole fuerte, invitando a toda Colombia, a toda Latinoamérica que realice sus pedidos.